Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, mira, vengo con un cambio muy fuerte, personal y como mujer, como mujer sobre todo, se me va a notar mucho Entonces, quería compartir con vosotros, más que una reflexión sentida esta vez Os voy a compartir un secreto de belleza Me parto ¿Sabéis qué es lo que sienta muy bien? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Y nos da mucha belleza Y aumenta la vida de nuestras células Y también hace que se oxiden menos Y que tengan menos tendencias cancerígenas Y que nuestro cuerpo esté más saludable Y que tengamos unas defensas más fuertes Sigo Son muchos beneficios los que tiene esto Que voy a decir que es muy sencillo Y no lo voy a decir muy fuerte No voy a decir que se interese lo vecino Pero bueno, lo que sienta muy bien, muy bien, muy bien Es ser uno mismo ¿Vale? Ser uno mismo Sin más trabas Sin complicaciones Sin caer en estereotipos Sin... Simplemente ser uno Ser uno Y sabéis que es lo gracioso Que por más que evitamos ser nosotros mismos Al final De alguna u otra manera Siempre lo estamos siendo Aunque no tengamos percepción de ello Así de sencillo Cuanta menos percepción tenemos De nosotros mismos Más difícil parece nuestra vida Y esto sí que es duro Porque hay muchas complicaciones Que nos ahorraríamos Simplemente por percibirnos Y sobre todo Conflictos de... Con las relaciones Así que Voy a dar un consejo Para que permanezcáis jóvenes Y saludos Ser vosotros mismos Por favor Que disfrutéis mucho de la semana Chao Chao